¿Qué es la síndrome de Down? El hipotiroidismo en los primeros meses de vida, cardiopatía congénita, problemas de nutrición, por ejemplo, mala absorción, estreñimiento, todo esto es durante el primer año. Ya más grandecitos, sobre todo de los 10 años a los adolescentes, también el chequeo con su pediatra anual, porque son chiquitos que van a tener un 20 o 25% de mayor incidencia de leucemias. Entonces hay que estar muy pendientes nada más con su vigilancia pediátrica, cada año su biometriomática. Ok, eso es muy importante que lo sepan en casita, que se tiene que llevar a su médico pediatra cada año para sus revisiones. Entonces, ¿hay forma de que se detecte si una mujer que está embarazada puede tener un niño con síndrome de Down? Sí, hay formas. Actualmente existen, se llama pruebas de tamizaje, de tamizaje indirecto o pruebas no invasivas. Estas han ido evolucionando y se llama, por ejemplo, triple marcador, cuádruple marcador y actualmente duomarcador. También está el DNA fetal, se llama, es de los últimos que aparecieron. Pero, ¿qué pasa con estas pruebas? Se detectan substancias que forma el feto y están en la sangre materna. De ahí se van a tomar la muestra de sangre y se van a pasar a un programa, a un software. Y ahí se mide peso y talla de la mamá, edad gestacional, edad de la mamá. Y ya nos sale una curva que tiene una aproximación de 85% de confiabilidad. Entonces, estas pruebas, muy importante, la edad materna. Estas pruebas no se deben de hacer a pacientes de más de 39 años. Porque van a salir siempre, nos van a decir, tamiz positivo, con riesgo positivo. Y no es así, es por edad. Y también cada una de estas tiene diferentes edades gestacionales. El triple y cuádruple marcador es de 16 semanas a 19 semanas. Y el duomarcador, la maravilla que tiene es que se hace de semana 11 hasta la 14. Es un poco más temprano. Ese será el primero que se hace. El primero que se hace. Entonces, es una muestra de sangre a la mamá. A la mamá. Y va acompañado de un ultrasonido para ver peso y talla del bebé y la edad de la madre. Sí. ¿Todo eso se hace aquí en Oaxaca, doctora? Sí, claro que ya se hace en Oaxaca. Y este duomarcador, bueno, son este, aparte de las sustancias fetales, en el ultrasonido, los marcadores más importantes a esta edad es en la nuca. Hay un grosor que se llama traslucencia nucal, que es normal. Ya los ginecólogos lo tienen marcado en sus ultrasonidos. ¿Qué es el marcador positivo? Que esté más grande. Y esto que nos indica que hay líquido, que hay líquido en esta parte de la nuca, que es muy, esto es un dato muy importante para alteraciones cromosómicas, aparte de Down. Entonces, si vemos que esto está muy alto el grosor y sale alterado los marcadores, pues es un dato de que es posible que tenga síndrome de Down. Esa, la traslucencia nucal, ¿desde qué edad de embarazo se debe de empezar a tomar? Desde la semana 11. 11 y 12. Es el primer ultrasonido que se debe de usar. Ok. Y son, por cierto, secuenciales. Bueno, se habla mucho de otro ultrasonido ya estructural que hacen más completo. Sí. ¿Ese sí es de utilidad en estos casos de síndrome de Down? Sí, sí es de utilidad. Además de la traslucencia nucal, ¿alguna otra cosa buscan? Sí buscan. Se llaman marcadores de cromosomopatías. Uno de ellos es primer lugar, ¿verdad? Pero otro es el hueso nasal. Otro es directamente en el corazón porque se ve la estructura del corazón, el abdomen, para ver cómo está conformado el abdomen. La forma de las manitas también se puede detectar. Si son manitas muy pequeñas, que se llama con braquidactilia, los piecitos y la movilidad del bebé. Todos estos son marcadores, pero lo llamamos indirectos, ¿verdad? O sea, indirectos porque no son tan seguros. O sea, si sí hay alteraciones marcadores en el ultrasonido o el estudio de tamizaje que mencionamos salió positivo, esto no quiere decir 100% que tenga síndrome de Down. De ahí tenemos que ir a la prueba invasiva para ser 100% seguro que se llama amniocentesis. Ok, entonces una vez que nos indique una alta probabilidad de, entonces es que se hace ya un estudio invasivo como tal. Exacto. Amniocentesis se llama. Se llama amniocentesis. ¿Por qué no se hace de primer inicio la amniocentesis? ¿Es muy riesgoso? Tiene un riesgo bajo en manos expertas. Se supone que es un 1% de riesgo de que tenga problemas, por ejemplo, de amenaza de aborto la paciente. Pero tenemos que recordar que es una aguja muy delgadita pero grande que se va a introducir en el abdomen, atraviesa todo el útero, toda la pared muscular, llega a la bolsa amniótica y la atraviesa. Y lo que vamos a tomar es líquido porque en el líquido están flotando las celulitas del bebé y que es lo que se ve los cromosomas. O sea, es un estudio que sí, ahí sí decimos es el estándar de oro, porque ahí sí nos dice, pues es el cariotipo del bebé. Ok. ¿Ese también se puede realizar en la ciudad de Oaxaca? Sí, también se puede realizar. ¿Y a partir de qué semana ya se puede realizar? El amniocentesis se supone que debe ser de la semana 16 a la 20. Esa es la edad ideal para tomar el líquido. Ok. Entonces, digamos que si ya el dúo marcador nos sale con hartas probabilidades, nuestro siguiente paso ya sería realizarle a las 16 semanas un amniocentesis. Exacto. Ok, doctora. Aparte de que, bueno, ya se sospecha o ya se comprobó incluso que tiene un niño síndrome de Down, ¿al nacimiento es necesario hacerles alguna prueba? Claro. Muy importante que sí lo enfatices, porque nosotros ya tal vez con el amniocentesis ya sabemos el cariotipo del bebé, pero siempre se recomienda al nacer hacer el cariotipo del bebé. Y para todos los bebés que nosotros sospechemos clínicamente que tenga síndrome de Down, la indicación primera es tomar la muestra de cariotipo a todos los bebés. ¿A qué edad? ¿Tiene alguna edad en especial? Claro. Desde recién nacido y hasta la edad que se haga el diagnóstico, tenemos que hacer este estudio. Es una muestra de sangre. Es una muestra de sangre y que ahí pues lo que vamos a observar es los cromosomas. Y también recordar que nosotros vamos a valorar recién nacidos y la clínica es muy diferente. A veces tienen muy poquitos datos, pero con que tengamos la sospecha, tenemos la obligación de hacerlo. Otros datos del embarazo que son importantes, a veces que no se detectaron en el ultrasonido. Muchas pacientes tuvieron varios ultrasonidos, pero todos salieron normal. ¿Por qué? Porque el líquido amniótico era normal, porque la estructura general del feto es normal. Pero los chiquitos con alteraciones cromosómicas, ¿cuáles son los semáforos? Rojos para tener en atención amenazas de aborto de primer trimestre, sangraditos, dolor. Un embarazo que no va bien, a veces le echamos la culpa al embarazo, pero no. Las alteraciones en los fetos, cualquier alteración cromosómica altera el equilibrio en el embarazo. Y poca movilidad, poco crecimiento. Y ya nace pues también en los primeros meses dificultad para incrementar peso y talla. ¿Puede pasar desapercibido al nacimiento, doctora? Sí, puede ser. Que sean tan sutiles el cuadro o las características físicas que no se detecten en la primera instancia. Claro que sí, puede pasar desapercibido y ya el pediatra en los primeros meses de vida ya puede ir teniendo algunos puntos claves para decir, bueno, ahora sí sospecho y ya se va a hacer el cariotipo. Muy bien, entonces cuando nace ya un bebé y que ya se le diagnosticó por cariotipo y todo, que tiene síndrome de Down, ¿qué tienen que hacer los papás? ¿Con quién se deben de acercar? Bueno, en primer lugar, siempre con su pediatra. Porque el pediatra es el que le va a hacer el seguimiento de recién nacido. O sea, no vamos a cambiar nada. Sus vacunas, todo lo que su pediatra le indique su alimentación va a ser igual. Nada más que son algunos puntos de vigilancia extra que tenemos que tener con ellos. Y segundo lugar, pues el genetista. Porque para hacer el cariotipo, para tener su diagnóstico 100% seguro, pues es este estudio, que es el estudio de cariotipo. Muy bien. Y hay programas de intervención precoz aquí en Oaxaca, donde les enseñen pues cómo estimularlos a que desarrollen mejor sus capacidades, que se vayan integrando un poquito más. ¿En dónde tienen que ir? Sí, afortunadamente hemos progresado muchísimo en Oaxaca. Hay muchos lugares a nivel particular con personas especializadas. Actualmente, pues como sabes, ya tenemos la terapia, la carrera de terapia física y ocupacional, que ya tenemos a nuestros primeros licenciados en terapias. Entonces, a nivel particular, pero a nivel de instituciones, ya tenemos el Teletón, tenemos el CRE, tenemos escuelas del CAPEP, todos los CAPEPs que están dispersos, por ejemplo, en el Tule, en el centro. Escuelas de educación especial que ya tienen maestros preparados para la atención de chiquitos con síndrome de Down y fundaciones. Ya tenemos también la fundación Corazón Down, fundaciones que han surgido para tener ahí ya la atención integral de los chiquitos con síndrome de Down. Muy bien, pues vamos a ir a un corte comercial para regresar con el último bloque, hablando con la doctora Patricia Fenton acerca de síndrome de Down. Regresamos después del corte.